La tercera edición de la Copa Selva Alegre llegó a su fin el último domingo con los partidos correspondientes a las definiciones del tercer puesto y las finales en sus dos categorías, libre y mayores de 35 años. El torneo mostró un buen nivel de competencia que fue del agrado de los organizadores. Sí, gracias a Dios todo está saliendo bien, bonito la final en ambas categorías, tanto de mayores como de libre, sobre todo de mayores de 35, o sea, hasta los penales, como ustedes lo han visto. Yo estoy viendo que la gente está muy contenta, feliz, porque se ha espectado un buen encuentro en las finales. Óptica César mantuvo la supremacía en la categoría de mayores de 35 años, tras vencer a concepto impresiones por la vía del penal y así se adjudicaron de su tercer título consecutivo. Sí, bueno, fue un gran campeonato, luchado, partido a partido hemos demostrado que íbamos de menos a más y gracias a Dios se logró el tricampeonato que tanto en elamos y para toda esa gente que siempre nos apoya. Mientras que Machadi se consagró por primera vez campeón en la categoría libre tras imponerse por 2 a 0 a fuerza real, destacando lo duro que fue llegar hasta esa instancia final. Sí, al igual que en todo el campeonato, todos los equipos que han participado en esta copa, todos han sido complicados, gracias a Dios hoy día se nos pudo dar la victoria, es lo más importante. Por último, se agradeció a los equipos por amenizar este campeonato que es un preludio en lo que será la Copa Óptica Zambrano. Agradecer a todos los equipos que han participado en ambas categorías, lamentablemente no todos pueden llegar a las finales. Es así el campeonato, por ese campeonato el que va avanzando llega a la final y así se ha dado. Y estamos felices porque hay muchos elementos nuevos que estamos exponiendo en este campeonato que vamos organizando. Esperemos que sí, nosotros siempre nos preparamos para eso, pero todo depende de Diosito. Yo soy muy católico, pensar primero en Dios, con la bendición de Dios se puede hacer muchas cosas. Y el apoyo de toda la gente, toda la gente futbolera que nos acompañan, los empresarios que apuestan en participar en este tipo de eventos, es muy importante para nosotros.